Música Allá en Bolivia ella se dedicaba al magisterio, ha terminado de estudiar, es profesora y en Bolivia tiene colegas, ha sido buena alumna, buena profesora, así como los colegas de allá en Bolivia se han enterado recién ayer que Lucía había muerto. Lucía se vino aquí a Chile por familia para tener una vida mejor, pero no es posible que esto le haya pasado porque allá en Bolivia están sorprendidos todos los colegas que son maestros. Hemos estado acompañados por la iglesia, por Dios, el pastor Santos, Elvis, el pastor Gabriel Gómez, han estado en todo tiempo con nosotros, en las búsquedas nuestros hermanos de la iglesia y más que hermanos, amigos. Nos han acompañado en todo el proceso, en todo el proceso de buscar, de recorrer sectores, hasta que gracias a Dios apareció Lucía. Y no apareció como nosotros quisiéramos que hubiera aparecido, pero apareció, le podemos dar sepultura y agradecemos a Dios eso de que podemos haberla encontrado y poder estar toda la familia para poder despedirnos de Lucía. Lucía era una mujer trabajadora, una gran madre, una buena compañera, yo no sé por qué la vida llegó a esos extremos, Lucía lo acompañaba en el trabajo, ellos tenían un emprendimiento y Lucía lo acompañaba en todo tiempo, preocupada de sus hijos, de llevarlos a la escuela, de sus controles médicos en el polclínico y Lucía era una muy buena madre. No, 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 no.